No sé... Váyase... ¡No, espere! Entonces... No somos lobos, ¿verdad? No de los que yo conozco. ¡No, espere! Y la parte de la... ...de la búsqueda anterior, que le ha hecho para antes. Y la parte de las dudas, Miguel Ollona, y la entrada. ¿Ya saben la idea? Bueno, empezamos. Mientras vas a cenar de parte de... Pues, la primera pregunta está dirigida a los integrantes del brucho, ya sea al director, o a los integradores. Y me he caminado, sobre todo, porque ellos se enfrentaban a los textos durante más tiempo que nadie en estos días. Me gustaría saber qué complicaciones tuvieron en el proceso, ¿no? De la lectura, si hubo material suficiente para construirlo, ¿no? O prácticos... Yo, bueno, ya también tengo un poco de lo que habíamos platicado de los principios. Si, digamos, estos textos finales están largos. Yo pienso que pueden llegar también a reducir, a reducirse un poco, sobre todo por ya la dinámica final. Pero... Yo creo que de ahí en fuera, digo, nos lo disfrutamos bastante. Sí, sí, también está un poco... La complejidad de los personajes, sí, nos gusta un poco ir llegando a ellas. Y, bueno, sobre todo mantener el tono, ¿no? Que también es de... Por la cuestión fársica de la obra, pues, tampoco lanzarnos muy arriba, ¿no? Porque, digo, también con estos textos tan largos, que no llega a ser tan estridente, ¿no? Que, bueno, creo que ayuda mucho el discurso, que no lo lleva tampoco a que los personajes lo lleguen a ser tan estridente. Pero... Yo única cosa que sí veo es un poco todos estos monólogos, si pueden reducirse un poquito. Pero... Digo eso, nada más. Lo que yo veo... No sé si alguno de los actores... ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ustedes, no sé si... Quizás, sí, el asunto, por ejemplo, de la esposa. Que me parece que se va construyendo bien desde esta misoginia del personaje. De que ve a su mujer, de que no le gusta que lea, que se informe. Como esta batalla de que la mujer es siempre detenida, es que los hombres no funcionan, ¿no? Pero creo que sí, al final, entre la tortura y ese último... Esa nota final, me parece que se vuelve un poquito repetitivo. ¿No? Que ya, quizás, ya concluya que la mujer lo alteró de tal forma, pero... Ya, ¿no? Pero, no sé. Pero... Me parece que es un texto muy atractivo. Gracias. ¿La segunda? Sí. ¿La segunda? ¿Dónde está? Marilú. Hola, hola. Ah... Eh... Te ayuda el texto, te encamina hacia el... Digamos, el planteamiento que intento manejar dentro de la obra, si está... Si te apuntas a algo, pues, si te queda algo claro, algo... Sí, eh... A mí me gustó mucho el texto, eh... Y ayudó mucho también, obviamente, cómo se trató la lectura dramatizada. Es algo que, por ejemplo, yo me he estado así como cuestionando en estos días porque... Yo creo que el hecho de hacer una lectura dramatizada, eh... Pues es por lo mismo, ¿no? Porque si... Si vamos a hacer solamente una lectura para reconocer un texto, o dar a conocer un texto, ¿no? Y hacerle la actriz, pues, se vuelve muy aburrido, ¿no? Muy cansado, sobre todo. Entonces, eh... Yo creo que... Que ha sido... Eh... Muy acertado, el hecho de que... Tanto en el trabajo de ayer, porque acabé destacando que en el trabajo de ayer que dijiste también de... afuera, también se veía como... Como un trabajo, por ese lado, ¿no? Que la lectura dramatizada requiere, eh... Integrar esta serie de signos, símbolos, que van a ayudar a esclarecer las atmósferas, ¿no? O las relaciones que hay entre los personajes, y el hecho de realmente mostrar los caracteres de los personajes, que es lo más importante, creo yo, de hacer una lectura dramatizada, ¿no? Entonces, creo que... Que ayudó mucho a la comprensión del texto. A mí me gustó mucho, me divertí. A diferencia de lo que pueden ustedes decir, este... Como director o como actores, ¿no? De esta segunda parte que... Que tiene estos monólogos tan extensos y... A mí me gusta ese contraste, por ejemplo. Que la primera parte pareciera, pues, una comedia, ¿no? Fásica, una cosa así. Pero me parece muy inteligente, porque no es como una cosa barata, sino hay cosas que están sucediendo, que son muy actuales, que golpean, que tocan, como las que nos identificamos, ¿no? Y este... Y luego el otro contraste de mostrar, ¿no? Realmente, ¿cómo piensa este personaje? Al cual vemos al principio como un fatal, corrupto, como... Mucho, claro. ¿No? Y de repente, ¿cuál es su onda torcida en la segunda parte? Me gusta. Entonces, a mí no me parece que esté excesivo lo que me dio la impresión. Bueno, que independientemente que a lo mejor cuando ya la llevas a la puesta en escena, por tus necesidades, ¿no? Por lo que tú quieres hacer en la puesta, o hacia qué público lo quieres dirigir. Porque a lo mejor tú ya eres libre de decidir, ¿sabes qué? Yo no voy a contar esto porque yo quiero que logra este masaje, o qué sé yo, ¿no? O sea, eso ya dependerá mucho tuición. Pero en este caso, yo siento que ayuda el hecho de adentrar un poco en ese personaje, ¿no? Y realmente ver que es una persona torcida porque... Y ver ese contraste al principio, ¿no? Entonces, a mí me gustó mucho el texto. Siento que a lo mejor en la lectura dramatizada, después, no de la mitad para adelante, sino un poquito más, casi ya para final, bueno, casi un poquito después de la mitad. Yo siento que ya no se trabajó mucho con la escena o la creación de atmósferas, o que al principio estuvo muy, muy claro, muy marcado. Siento que, que a lo mejor por esta presión, no. Porque es muy intimidante no tener un texto largo y tener la fuerza de sostenerlo, ¿no? Entonces, de pronto, yo creo que eso te puede haber impedido de alguna manera, de forma muy consciente, el hecho de trabajar, ¿no? A través de las acciones, o de las pequeñas acciones, porque en la lectura dramatizada, las pequeñas acciones son las que rematan, ¿no? O puntualizan. Entonces, yo sentía que ya para el final estaban como un poquillo flojos, ¿no? Como que... Ya lo agotamos ya. Es a la actual. No, entonces ya, yo sentí que al final ya estuvo así un poquito perdido. A diferencia, por ejemplo, de lo que hiciste ayer en afuera, que fue una cosa redondita, ¿no? Que a mí me gustó mucho, ni me cansó, ni me... Nada de lo que por ahí se ha comentado, ¿no? Yo siento que estaba como tenía que estar. Y sobre todo acá después, ¿o no? Que realmente se genere la atmósfera. Que nos atrapen. Porque si solamente es el hecho de ponernos a leer, y así, clavados a él, sin ningún... Bueno, no sé. O sea, pues si luego las... ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? No sé. Entonces, yo creo que hay un buen juego en las lecturas dramatadas. Y en el caso de este texto, a mí me pareció que estuvo muy acertado. Y me gustó. Yo quisiera hacerte una pregunta ya a ti, este... Como dramaturgo. Sobre cuál fue, digamos que, el detonador para escribir este texto. ¿No? Que ya es algo de lo que se llama, hemos hablado, ¿no? Pues una imagen o cualquier cosa, pero... ¿Cómo surgió? Este... Lo mismo que tú le preguntas a él, ¿cuáles fueron los obstáculos con los que te encontraste a la hora de escribir? De no caer luego o abusar de los chistes, ¿no? Porque eso es el peligro que luego corre cuando haces este tipo de texto. Y, pues, ¿cuánto tiempo te llevaste? Lo primero es que tomé como, bueno, como la anécdota simplemente de lo que ocurrió en Ciudad Juárez con Sergio y Marisela Escobedo, cuando Sergio declara a este asesino, el feminicida, pero que mata a la hija de Marisela. Y que él se declara, en algún momento se declara culpable, que incluso pide perdón a la familia que dice que debe hacer un daño irreparable. Después de esa confesión, las autoridades lo liberan, ¿no? Y después viene, pues, toda la lucha de Marisela, su asesinato frente al Palacio de Gobierno. Que yo cuando vi eso dije, en México no puede ser igual, ¿no? O sea, no puede seguir siendo lo mismo. Mataban a una mujer que estaba peleando por su hija, ¿no? Fuera de un... fuera del Palacio de Gobierno. Entonces, algo que me indignó mucho, y después me preguntaban, ¿no? O sea, ¿por qué fregado las autoridades, en su mayoría llenas de hombres, ¿no? Sentados ahí. ¿Por qué dejar libre a alguien que se confiese asesino, no? Y yo decía, ¿no será que tienen miedo de reconocerse que están atrapando a alguien que es igual a él, no? Estoy atrapando mi ideología, igual yo debería estar ahí adentro, ¿no? Entonces, se me empezó a correr el cassette por allí, y dije, bueno, vamos a escribir esto. Y aparte luego soy un poquito burlón, sarcástico, y dije, bueno, vamos a meternos por ese lado. Y eso fue del tiempo, no me acuerdo, tal vez... Pues sí, fue una cosa así que quería así decirlo, que me senté unos diez días, ¿no? Estar ahí haciéndole, haciéndole, haciéndole. Y ya está, y sobre todo los obstáculos, creo que los encontré después. Entonces, ya cuando vi todo escrito, incluso estos días, más bien encontré obstáculos ahora, ¿no? Que están impidiendo como que corra bien el texto, ¿no? Más bien, antes no los veía en estos días, hoy sí los pude observar, ¿no? Gracias. Bueno, pues yo aprovecho para agradecer esta oportunidad de escuchar el texto e interpretado, o sea, por otras personas, y esta experiencia está muy padre. y pude ver cosas, pero me gustaría que... No conozco los de dramaturgia porque tomé el taller de actuación, entonces me gustaría que alguien que esté en dramaturgia preguntasele alguna pregunta. ¿Alguien? Un voluntario. Un voluntario. Un voluntario. Ok. Bueno, mi pregunta es sobre, o sea, sobre la estructura, ¿no? O sea, ¿cómo funciona si te parece que funciona la progresión y si de pronto se pierde la tensión dramática? ¿En qué partes? Me parece que funciona, tu progresión funciona, pero funciona precisamente de una manera como muy superficial a mi punto de vista. O sea, me parece que hay una progresión porque está sucediendo algo por fuera, por encima. O sea, hay un conflicto en el que vemos que del otro lado de un muro se llevan a la gente para comerse el aire, entonces vemos a la mamá que busca al hijo, y en ese sentido se va dando una progresión, pero a mi gusto es como muy superficial. Me parece que no llega a ahondar ni en los personajes ni en la situación en sí. De repente no sabía cuál era tu conflicto central, si era la cuestión de que nos están comiendo del otro lado, si era la cuestión de que de este lado ya no tenemos agua, si era la cuestión de que mi hijo está perdido, si era la cuestión de que mi marido se volvió muy centinela. O sea, había como varios conflictos que como no llegaron a ahondar o a aterrizarse en sí, hacían que se viera y se sintiera un poco superficial, ¿no? Me parece que en ese sentido sí habría de, ya cuando tú regreses tu texto, si tú quieres, claro, habría de centrarse en uno solo y a partir de ahí desprender los demás, pero uno solo sí debería de estar concreto y debería de estar explotado al máximo, porque me parece que de todos estos solamente están como por encimita. Y me parece que en la plática final entre los esposos, ahí se pierde un poco lo que va subiendo, lo que va subiendo, en esa plática vuelve a ponernos en un plano como de ah, ya supimos que era un centinela, entonces, ¿qué onda? ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar con el hijo y todo esto? Y en esa plática como que, como que bajo, por lo menos eso debería ser. Ok, gracias. Bueno, la siguiente pregunta es como de interpretación, o sea, ¿qué les parece, también un voluntario, qué les parece que está diciendo el texto? Me gustaría saber si eso va. De melo un tema. De melo un tema desde el texto para animalizar uno de los esposos. Si puedo despecarme otra vez! Si, entonces, lo sé. P ships esas retlasbanas con que son látores están a las manos por politicianos pregónicos, Yac why unfortunate, y he manejado con el pequeño Gracias.